A lo largo de la historia ha habido apariciones de la Virgen, como cuando la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego, y en los últimos tiempos se han incrementado estas apariciones, pero realmente se trata de un ser divino apareciéndose, la respuesta es no, Jesucristo fue un ser extraterrestre y sus padres también lo fueron, y la madre de Jesucristo, es decir la Virgen, era un alienígena, recuerdan a la mujer que encontraron en una nave en la luna, en la misión del Apolo 20 conocida como la Mona Lisa, esa mujer se encontraba en un estado vegetativo, cuando despertó se descubrió que era una reina del planeta Marte, así que fue trasladada en una nave hacia su planeta, esta mujer está en complot con las organizaciones de poder que gobiernan al mundo, por eso desde el planeta Marte por medio de una máquina de proyección, se proyecta holográficamente aquí en la Tierra, para mandar mensajes a los fieles de la religión católica para que caigan en el engaño, así que la extraterrestre de la luna llamada Arita, que es la verdadera Virgen, volverá a proyectarse holográficamente antes del 2027, para convencer a la humanidad de irse a vivir en una nave al planeta Marte, ya que el reino de los cielos mencionado en la Biblia no es en el más allá sino en el planeta Marte.